Hoy por hoy, güey, después de un análisis exhaustivo de pruebas, Karim es tramposa, güey. Sí. Mira, empieza con el surf. Las remontadas están buenas también. Esta fue una buena remontada. Es que eso... es lo que yo decía. Parece ser que este... Vende bien. Sí, güey, un 5-5, güey. Pues, ¿cómo crees? ¿Cómo cerraría, güey? Lo único que creo que... A ver, pensándolo como show, no estoy diciendo que esté pasando, que sea el caso. Pero lo único que pasa es que si como show tú lo llevas a un 5-5, pues el que estaba en 5 va a estar muy disparejo. Porque fue el que estaba aquí y subió, 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 subió. Y a pesar de que esté 5-5, no va a estar 5-5. Porque van a estar 5 cabrones que han estado todo el tiempo en placa midiéndose contra 5 cabrones que no han entrado nunca a la placa. Entonces, es parejo entre comillas. Es parejo en cuanto a cantidad de integrantes. Pero es muy disparejo en cuanto a experiencia en placa. Muy buenas, mis queridos Condor seguidores que siguen en este reality que está dando. Y va a dar mucho, pero que mucho de qué habla la gente. ¿Qué pasó anoche luego de la gala del robo de salvación? Tienen que escuchar los análisis, las hipótesis, las conclusiones que saca el cuarto tierra, tanto Cian, Adrián y Agustín en esta conversación. Está muy, pero que muy interesante. Escuchen muy bien que Cian y Adrián dicen que Karime es bien, pero que bien tramposa. Desde la prueba de la prueba de la noche, de que ella se adelanta siempre antes que todos los demás para llevar ventaja. Tienen que escuchar muy bien esto, como Adrián explica que Karime es súper tramposa. Y Cian también dice que en la prueba ayer ella se echaba hacia adelante para tratar de apuntar bien. Tienen que escuchar muy bien esto. Estoy haciendo un resumen de lo que se habló en la casa, de lo que se habló en el cuarto tierra con los integrantes del cuarto tierra. Para que escuchen cómo ellos tratan de sacárselo de la manga, como para decir que ellos son los más justos, que ellos no hacen trampas ni nada por el estilo. Escuchen muy bien esto. También Agustín dice, ¿cómo se creen ellos que están tan fuertes? ¿Cómo ellos aseguran que son tan fuertes? O sea, si Agustín dice que cómo mal se creen tan fuertes, entonces díganme ustedes, ¿qué tipo de ventaja tiene el cuarto tierra? Porque cree que también son fuertes. O sea, la soberbia está en el rando del cuarto tierra diciendo que ellos se la están dando de que son fuertes, pero no lo son. Y al fin de cuentas, el cuarto tierra son los que están quedando muy mal en el público por todas las cosas que están haciendo. Así que coméntenme ustedes la cajita de comentarios que piensan sobre este comentario de Agustín y de que por qué el cuarto mal se cree o si son tan fuertes. También Sian dice su análisis de cómo ve la placa, de que si hay un 5-5 cuando se elimine uno de los integrantes, que esos 5 ya se han metido en placa mientras los que vayan a caer es injusto porque nunca ha estado en placa. Bueno, escuchen muy bien lo que dice Sian, que entre comillas está parejo, pero no porque los otros 5 siempre han estado en placa, han sobresalido y los que van a entrar. No, que está medio, entre comillas, medio, justo y parejo. Así que escuchen muy bien eso. De verdad que está bastante interesante. También el cuarto tierra piensa para las próximas nominaciones. Quienes nominarán, cómo será, también hablan del posicionamiento, que puede haber que cambie también las dinámicas. Saben que las dinámicas de estas últimas nominaciones cambiaron por al azar. Eran unos cerditos que rompían y había un beneficio o no tan beneficio para algunos. Pero que si en las nominaciones, ellos van a nominar y llegan a cambiar la dinámica. Puede ser que pongan la dinámica de la ruleta. Saben que eso lo pusieron el año pasado. La dinámica de la ruleta también lo pusieron en la temporada 4 y la temporada 3 de la Casa de los Famosos Estados Unidos. Que esa ruleta, cuando le daban vuelta, primero nominaban o los puntos que le iban a dar eran en base a la ruleta. Si por ejemplo, dice, creo que sea Arad, por ejemplo. Pues le da vuelta a la ruleta y le puede dar un negativo 3, le puede dar un negativo 2, le puede dar positivo 2, le puede dar 3 puntos. Pero puede ser que hagan la dinámica de la ruleta en las próximas nominaciones. No sé, podría ser. Estoy hablando por como he visto este reality y he visto los demás anteriores reality. Que podría ser también al azar con la ruleta. Hay que ver qué sucede sobre eso. O si la cambian o dejan la dinámica como estaba anteriormente. Que era un 2-1 o posiblemente pueda ser un 3-2-1. No, no lo sabemos todavía, pero puede ser que la dinámica cambie porque eso le gusta al público y le da más dinamismo a este juego. También hablan de cómo serán los posibles enfrentamientos para las próximas nominaciones. Y están más o menos calculando a quién podrían nominar en la próxima semana. Y también Adrián habla de por quiénes podrían ir. Que puede ser por él, puede ser por Ricardo. Que Ricardo todavía prácticamente no ha subido como se dice. Y posiblemente si Sian se autosalva pedirían por Sian siempre y cuando no ganara la prueba del líder. Por eso es que ellos dicen que es fundamental que ellos ganen esta próxima semana la prueba del líder. Para que Cuarto Tierra tenga ventaja, por decirlo así. Ahora, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios quiénes son los favoritos tuyos. De Cuarto Tierra, ¿quiénes son tus favoritos? Coméntamelo ahí abajito en la cajita de comentarios para dejarte tu corazón y tu like. Y de Cuarto Mar, ¿quiénes son tus favoritos de Cuarto Mar? Para de igual manera dejarte tu like y tu corazoncito para que sepas que estoy leyendo todos sus comentarios. Coménteme qué opinan que podría cambiar la dinámica nuevamente de las nominaciones. Podría ser la ruleta, como podría ser 3-2-1. O podría ser que se quede como estaba anteriormente, que eran 2-1. Y a ver qué sucede. O posiblemente, pero de que va a cambiar algo la dinámica, podría ser que sí. Así que gente, ya saben que siempre yo les traigo todo el contenido directamente a la noche y madrugada. Para que no se me pierdan y sepan el por qué, cómo, cuándo, de qué están hablando durante el día. Es porque las mejores conversaciones se dan durante las noches y madrugada. ¿Cómo usted va a tener todo ese contenido? Suscribiéndote a este tu canal Condor Boricua. Like TV PR. Dejando tu like, compartiendo, comentando y sobre todo comparte gente. Comparte este video para que YouTube me posicione y usted sea el primero en las mañanas a tener todo este contenido. Así que ya saben, este es Condor Boricua. Like TV PR que te trae todo lo relacionado con este reality que está dando. Y va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar. Y sobre todo, gente, comentenme qué opinan. ¿Cambiará la dinámica de estas próximas nominaciones? ¿Crees que posiblemente Sian se autosalve? ¿Crees también que la que saldrá esta semana podría ser Sabine de la Casa de los Famosos Temporados de México? Y también coméntame quiénes son tus favoritos y quiénes ves en la final. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Chao. Karimé, desde que estaba tan nerviosa. Ni comer podía. No podía ni hacer Karimé. ¿Y hizo trampita? Sí. ¿Hizo trampita? Ya, ahora sí. Un pasito así para acercarse lo más posible. Un paso. No voy a decir nada. Hoy por hoy, güey, después de un análisis exhaustivo de pruebas, Karimé es tramposa, güey. Sí. Mira, empieza con el surf, que sí, en control de técnica, pero pasó a la final, primero anclándose. Y ahí es donde Galas sí tenía razón, Ingrid. ¿Qué pedo? A ver, ahí también Romita también hizo lo mismo. Sí, pero trampa. Y luego, hoy, por ejemplo, ayer, antes de que la jefa siempre diga 3-2-1, ella arranca en el 1, güey, antes de que terminen, güey. O sea, le saca ventaja. Hoy lo del pie, güey. Siempre le saca ventaja, güey. No, en el de tirar las bolitas ponía el brazo adelante. Siempre trata de sacar ventaja. Es una morra con mucha experiencia de reality, güey. Que juega en la línea, no parece trampa. Lo de las monedas siempre cruza la raya blanca, güey. Le tienes que decir es arriba en la blanca, güey. Pero sí, la morra trata de sacar ventaja siempre. Pero de ley, güey, lo tengo bien visto. ¿Que hoy no vino por ti o qué? Tenemos que retocar esa barbita. Ya está, todavía... Tenemos que retocar esa barbita, ¿eh? Sí, carnal, pues es que me crece. ¿Me la voy a quitar, güey? Mejor mañana me la quito. ¿Toda? ¿Vos a mantenerla? Mira, está dando suerte. Sí, puede ser el... No sabemos, todavía. No, güey. Vamos a esperar el domingo. Está difícil. Si tenemos mala suerte el domingo, te la quitamos. Pero vamos a estirarla hasta el domingo. Está difícil, güey. La placa está bien difícil. Pero lo único que le tengo fe es que es 3-1. Tiene que sumar más puntos que cualquiera de esos tres. Ojalá, güey. Tan fuerte puede estar Mar. Que no le ganemos ni con 3-1. Pues, güey. Lo peor es que... Le conviene 5-5 a la mano, güey. Pero ya, 6-4. Tuvimos 8-4. Tuvimos 8-5. ¿Cómo se pondría el rating con un 5-5? Pásale, cabrón. Sácame la próxima. 5-4. ¿Quién fue? Adrián. No fui yo, no fui yo. ¿Qué crees? Si toda la semana 5-5, 5-4, 4-5, 4-4. Ah, tampoco. Las remontadas están buenas también. Esta fue una buena remontada. Es que eso... Es lo que yo decía. Parece ser que este... Vende bien. Sí, güey. Un 5-5, güey. Pues, ¿cómo crees? ¿Cómo cerraría, güey? Lo único que creo que... A ver, pensándolo como show, no estoy diciendo que esté pasando, que sea el caso. Pero lo único que pasa es que si como show tú lo llevas a un 5-5, pues el que estaba en 5 va a estar muy disparejo. Porque fue el que estaba aquí y subió, 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 subió. Y a pesar de que este 5-5 no va a estar 5-5. Porque van a estar 5 cabrones que han estado todo el tiempo en placa midiéndose. Sí, exacto. Contra 5 cabrones que no han entrado nunca a la placa. Entonces, es parejo entre comillas. Es parejo en cuanto a cantidad de integrantes. Pero es muy disparejo en cuanto a experiencia en placa. Que te hace fuerte, güey. Lo que yo vengo diciendo y... Que pues, güey, con base en los anteriores, te das cuenta, güey, que estar en placa... A esta altura, Poncho, ¿cuántos llevaba ya, güey? Como... Ah, no tantas, ¿eh? Él escapó bastante, pero llevaba como 4. Bueno, de 6 semanas, no. De 6 semanas, llevaba 3. 3. Nosotros nomás llevamos... Sergio, sí, de 5 semanas... Sergio llevaba, creo que de las 5 llevaba 4. Creo que solo hubo una que no estuvo. En 5 creo que hubo una sola que no estuvo. O sea, Sergio, sí, todo el tiempo en la placa, güey. Pero ahora sí. Yo creo que sí nos toca una alegría ya este domingo, güey. La... Si no, nos van a exterminar. La Nesquik sí nos la merecemos, cargando. Porque en cuanto a estrategia... En cuanto a juego limpio... Y si no... El peor de los casos... El peor de los casos... Les metemos a todos, vamos por todos. Que sea lo que sea... Pero si son 5 contra 5... Vamos por todos. Puede que nos abandonemos, cargando. No, vamos por todos. Y si sí vienen por mí o por Ricardo... Imagínate en el peor de los casos, güey... Que tengamos que competirnos, si es que se salvan... Contra alguien de aquí, güey. Sería terrible, güey. ¿Cómo? O sea... Si nos amontonamos... No, no se puede. No, no se puede, ¿verdad? Tienen que entrar ellos sí o sí. Vamos chiquitito. A todos. O sea, pero ellos van por dos y nosotros por... ¿Por todos? Por los cinco. ¿Y nosotros por todos? Para que salgan los que salgan. Ahora también tengan en cuenta que el chance ya empiezan a haber dinámicas... Como la de este miércoles. Y eso afecta a las dominaciones. ¿Ya viste de que, por ejemplo, Brigitte la libra por el cochinito tuyo? Cuando lo vi fue de que nada. Es que el negro es la mala luz. Eso es muy racista de tu parte. Es mala luz. Muy argentino. Eso es muy racista de tu parte. Eso es muy argentino de tu parte. Es un cochinito malito. ¿Cómo le dices? Un tacho. Un tacho. Un chancho. ¿Qué traes en el ano o qué, güey? No soy yo, güey. Aquí abajo estás limpiando. Déjate mamar, güey. Si traes ahí algo fuerte, güey. El chancho maldito. No, güey. Pero no huele. Ven, mira. Acércate para que veas que no huele. Ay, güey. Si no hubiera tenido la alegría de tu salvación. A mí sí hoy me tocó día feo, güey. No sé tú, carnal. No, tú siempre vibras igual, cabrón. Sí, este güey no tiene corazón. Mi estado de ánimo es así. Yo así, güey. Sí, pero el de él es como... Y si ve una morra... Sí, claro, güey. Ah, mañana. Mañana fiesta, güey. No te vayas a... No vayas a dar contenido allá. Consejo. Como quiera no pasaron película. Sí, pero pueden pasar. Y sí la... No, no pasaron película, pero sí ponen en las galas. Sí. Pues, ¿viste todo lo que me dijo? Claro, claro, claro. Que bebías... No, eso ya está contado, carnal. Pero, güey... Evita... La goma es la que aprovechó de ese pedo, güey. Ahora resulta que sintió el rechazo. Ay, besos a nadie. ¿Qué? Ya sé. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? Contá, contá. ¿Qué pasó? ¿Te vas a meter al alberca o qué? Es que sabes que sí, güey. ¿Te vas a meter? ¿Te pasé por ahí y estás diciendo, güey? ¿Qué es el ingeniero? ¿Qué es el ingeniero? ¿Qué es el ingeniero? ¿Métete? Obvio. Vamos, dale, vamos. Yo también voy. ¿Por qué pides perdón? Ni lo dudes, cabrones, pero... ¿Te estás tardando? Metan los pies en que sea, güey. Sí, ahorita vamos. Ahorita, ahorita vamos. Güey, mete los pies, yo. Voy así. Sí. Pija. Mete así, güey. Así vete, claro, güey. Ah, mira, ese es el contenido que sí tienes que dar. Ese es el contenido que sí tienes que dar. ¿En pija? Ahí voy. ¿Qué te capta? Ah, te enseña carne. Es que hace frío, perros. Con los pies nada más. Con un abrigo, güey. Mete los pies. Sí, vamos, vamos. Fiesta. Ahí vamos. Fiesta. 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 Fiesta con mi chancla, güey. No, güey. Ni de pedo meterse a la alberca. No, no. Meterme, no. No están mis chanclas ahí, ¿no? No, no, lo dejé allá. Acá no están, carnal. No sé cuáles sean, pero no están. No veo chanclas. ¿Viste lo que es esto? ¿Qué? ¿Viste lo que es esto? ¿Esas son tuyas? No, a mí me quedan una. Tremendo. Acá no hay nada. Tristísimo. Salchicha, un repollo y dos leches. Sí. Bonji. Ojo, te hablaron. Estamos desnudos. ¿Fuiste a declarar? Parece que estoy desnudo, ¿no? Correcto. No, la idea es que... Se ganó más frío ahí porque no está tapadito completito. Corran de allá y se adientan. Yo no tengo nada. No tengo ropa interior. Está padrísimo, mejor. Mejor. Sí, ganamos. Mira, mira. Si tienes ropa interior, ahí se ve negro. Y tu huevo es blanco, ya me lo enseñaste, Coco. Véntete de allá para que este también está calentado. Ah, ya no está ni chivas. No. No, porque estamos excited. Excited de que la salvación está aquí. Güey, voy a hacer un mensaje. Ay, güey. Me hubiera puesto a llorar muchísimo. Güey. Güey. Mucha mierda. Güey, de qué. Güey. Vamos, güey. Sígueme. Güey, que era de... Yo también. Güey, de qué, güey. Güey, qué bueno que yo no gané porque al final del otro lado estábamos nada más que a mí y yo y ya que él quedó, que bueno, porque yo aviento... Ok, la verdad. Sí, mago. Güey, de qué ha sido un marco. Sí, yo me contato siete a la mierda, güey. En el centro, güey. Sí, se le cae... Y uno hacían... Pelitos. Y la inicial que nos toque es la persona que uno tiene que imitar y en la gala yo salgo de Mario, tú, de Brigitte y así. No me gustó. Ok, entonces la de la amarración. Ajá. Ok. No mames, estaría cabrón. A ver si te toca a Brigitte. ¿Cómo le harías? ¿Por qué no te gustó? No, me tiraría cada cinco segundos. Cabrón que este... Tendrá que andar hincado todo el puto día. Se van a chingar a su mano. Solo es la gala. No mames, está cagado. Está cagado. Bueno, a lo mejor... Yo muero por hacer a Mario. El color rojo, güey. No, 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 maravilloso. No, pero vaya. Enmudeció el palenque, señores. Fue buena idea. Vamos a pintarla. Ok. Oigan. A ver el chisme. Y si nos caracterizamos un día... Vete a fumar lo que yo me... Cada uno de diferente. Te estamos esperando. Estamos esperando, te estamos esperando. Te estamos esperando. No me tardo, no me tardo nada. Fue un pedo para estar todos aquí. Estoy harta. Yo me tardo cuatro allá. Tres mitidos. Ay, ¿en serio nos vamos a ir todos? No, es una estupidez. Fue un pedo reunirnos. Ay, bueno, entonces... Fue un pedo reunirnos. Ya me tienen harta, de veras. ¡Vente, Bri! Fue un pedo reunirnos. No, it's supposed to be.